ya hola a todos bienvenidos a un vídeo más en este canal hablando de taco pues bueno hoy vamos a hablar de lo que es cómo mejorar a tus personajes de acuerdo a mi experiencia y mi opinión y un poco de investigación vamos a ver cómo podemos darnos el lujo de mejorar nuestros personajes la verdad es bueno digo el juego tiene una facilidad para poder mejorar nuestros personajes muy muy rápido o sea poder subir de nivel muy rápido pero el costo realmente de eso es que pues nuestros recursos se acaben más rápido porque pues al final de cuentas pues consumes los recursos para subir experiencia el dinero dentro del juego y pues obviamente también la estamina que es un recurso muy muy importante y realmente las cosas o los objetos que te dan para recargar estamina realmente no es mucho sinceramente yo esperaba que diera por cada biscuit creo que biscuit o galleta te dieras el 120 mínimo de estamina pero pues al fin de cuentas la estamina pues es muy muy escasa dentro del juego si eres un jugador free to play te va a costar realmente desperdiciar recursos para poder comprar este estamina yo lo hago realmente yo siento que si vale la pena pero pues si lo ves a la larga a lo mejor te quedas sin recursos para poder tirar por tus personajes porque tú es lo que quieres conseguir personajes buenos y lo que son personajes nuevos yo estoy seguro que para eso quieres 100% tus recursos pero pues realmente ya es una decisión para un jugador free to play hacer eso o no pero todas maneras un jugador free to play tiene la misma ventaja para subir de nivel que los otros jugadores normal obviamente cada quien va a subir a su ritmo y ahorita estoy en nivel aproximadamente de 42 de siendo conductor y mis music cards son a bueno pueden alcanzar un nivel hasta 44 aquí hay que tener en cuenta lo siguiente que queremos primero subir de nivel a nuestros personajes bueno básicamente subir la el nivel del conductor para poder subir a nuestros personajes escalar a nuestros personajes o mejorar la armonía de nuestros personajes hasta ahorita creo que eso es lo más importante para los personajes para mejorarlos sin olvidar el subir de nivel o estrellas o como tú quieras llamarlo a nuestros personajes pero es algo un poquito más complicado de hacer porque pues si te pide muchos muchos recursos pero en mi caso yo creo que las primeras tres pueden ser más importantes por lo menos para empezar en mi caso yo me enfoque primero en el nivel de mis personajes porque creo que eso me iba a ayudar a superar ciertas situaciones contra ciertos enemigos pero también poquito a poquito fui viendo conforme fui jugando en que también necesitaba mejorar la escala y la armonía de mis personajes aquí yo recomiendo lo siguiente yo creo que para el tiempo en que ya estamos al día de hoy varios de ustedes quienes juegan este juego vaya la redundancia ya están en nivel 15 y con ello las misiones de comisión ya pueden entrar a jugar en ellas y pues conseguir recursos para su cuenta y mejorar a sus personajes en el canal tenemos algunos vídeos de estas misiones que a lo mejor les sirvan de ayuda por lo menos para superar los niveles y conseguir recursos y que farm es de forma automática pero también eso puede implicar que su estamina sea consumida muy rápida pero aquí hay algo muy importante aquí vamos a poder conseguir experiencia para subir el nivel de conductor y poder conseguir los recursos que estemos buscando en mi caso como dije primero me enfoque en el nivel así que primero los niveles del mirror world pero vi que si quería desbloquear la tercera esquina y la esquina pasiva que me faltaba tendría que jugar en el views mirror world que serían los segundos que ustedes pueden ver ahorita y como en el segundo ocupaba recursos en cuestión de dinero dentro del juego tendría que pasar el tercer mirror world que es el treasures perdón si no lo menciono de forma adecuada pero pues no se me da mucho esto lo del inglés pero espero que me dé a explicar lo que estoy diciendo en este vídeo y por lo menos ahorita ya tenemos nivel y tenemos skills que es la que es que faltaba y la pasiva que faltaba con esas dos ya tenemos un paso muy importante para nuestros personajes en cuestión de nivel y habilidades pero si queremos mejorar aún más ya sean estadísticas específicas de los personajes ya sea crítico hp ataque defensa tenemos que involucrarnos un poquito con la armonía que también va a costar muchísimos recursos en cuestión de dinero dentro del juego para poder subir estos pequeños núcleos y pues mejorar a otro nivel a nuestros personajes también otra cosa que se me había olvidado mencionar es tener las memorias las memorias también son muy importantes dentro del juego porque también te va a dar estadísticas a tus personajes y pues mientras más repetidas te salgan mucho mejor porque vas a poder subir de nivel a estas memorias o no sé cómo ustedes lo quieran conocer ya sea rango estrellas yo vengo de juegos donde usualmente este tipo de cosas se suben estrellas pero aquí le dicen como nivel o algo así aunque también está el nivel del personaje pero de igual manera espero que me esté dando a explicar porque pues si es es parte un poquito complicado hablar de nivel y nos podemos confundir con el nivel del personaje el nivel de cuenta o el nivel de las memorias pero cuando hablo de nivel me refiero al subir el nivel a las estrellas por decirlo así entre comillas así que tomemos en cuenta que todo recurso dentro del juego es importante y más el dinero usualmente en los juegos el dinero es lo menos importante y es lo que más te sobra pero aparentemente en este juego si supieron utilizar el dinero y pues no se devalúa como en otros juegos y bueno vamos a dar un ejemplo de esto con fantasía realmente es uno de mis personajes favoritos y también para mí uno de los personajes útiles que puedes intentar conseguir pero obviamente tú puedes enfocarte en el personaje que tú quieres conseguir porque al fin de cuentas aquí lo que queremos primero es divertirnos y ya luego si tú eres un personaje o una persona mejor dicho más como que le encanta tenerlo más roto dentro del juego ok nos vamos a otro punto pero aquí lo importante pues es dar primero un ejemplo a lo que me refiero y lo que hablé empecemos con las escalas como dije es importante irnos a esta parte primero aparte del nivel porque pues aquí podemos desbloquear lo que son las dos habilidades que nos faltan la otra esquila activa y la esquil pasiva y para ello necesitamos desbloquear las primeras seis escalas de cada personaje para poder desbloquear su esquilo activa y su esquil pasiva y estos recursos los vamos a poder conseguir en views mirror world checa muy bien las tres pestañas porque cada pestaña te va a dar dos colores diferentes para tus personajes porque cada personaje tiene un cierto tipo de color o mejor dicho dos ciertos tipos de colores para subir estas escalas así que toma muchísimo en cuenta eso obviamente vas a necesitar dinero dentro del juego así que junta mucho dinero ya que tenemos las escalas ahora pasemos a las memorias en mi caso fantasía le puse una memoria que le beneficia porque tiene una esquil activa que paraliza al enemigo si su ataque es crítico en este caso pues estoy buscando que el personaje tenga el mayor crítico posible para que tenga una probabilidad de hacer un daño crítico así que me decidí por tener la carta a brief res lo malo que este tipo de recursos si queremos conseguirlos comprando obviamente ocupamos cierto tipo de monedas y podemos comprar uno de cada uno al día si es que tenemos los recursos así que piensa muy bien que vas a comprar hoy uno de ahí mañana y así nos vamos hasta tener y subir el máximo de estrellas a este tipo de memorias o la memoria que tú vas a ocupar ya que tenemos la memoria que queremos para nuestro personaje y la subimos a lo máximo que se pueda tanto del nivel de la memoria y las estrellas o el nivel de las estrellas ahora nos vamos con la armonía en la armonía podemos encontrar varios soundtracks para nuestros personajes nada más que tú tienes que ver qué tipo de personaje tienes y qué es lo que estás buscando en mi caso en fantasía yo busqué crítico en un chance de 8% para que tenga una probabilidad de 8% de ser crítico y un 6% de ataque físico vaya para que básicamente el personaje haga más daño ya que tengas el soundtrack ahora nos vamos con los núcleos los núcleos los vamos a conseguir en los niveles de sound mirror wonderland obviamente en los primeros niveles vamos a conseguir los núcleos muy básicos pero conforme vayamos pasando las fases y lleguemos a las fases más altas vamos a poder conseguir los núcleos más raros y obviamente nos van a dar mejores estadísticas a comparación de los núcleos que conseguimos primero así que vete enfocando a desbloquear todos estos niveles hasta lo máximo que puedas mínimo quédate en la rareza morada y ya si puedes intenta llegar a la rareza raybone que es la arco iris la que se ve de varios colores y ya que tenemos los núcleos que estamos buscando en este caso yo me estoy enfocando en conseguir los de crítico les damos la mejora para que aumenten aún mejor las estadísticas y si queremos refinamos estos núcleos esto nos va a servir para mejorar estadísticas pero se van a conseguir de forma aleatoria a lo mejor te dan crítico a lo mejor te dan otro tipo de estadísticas por ejemplo pero cada vez que lo hagamos vamos a tener que ocupar un concerto reformer más dinero del juego así que yo quiero pues recomendarte avance de mi experiencia que primero te enfoques en conseguir los núcleos los refines y ya más adelante ya cuando tengas todo lo que tú quieres refinar los núcleos y sacar las estadísticas para tu personaje para que pueda mejorar aún más ahorita en la práctica yo tengo a fantasía con 52 o 54 de crítico así que pues no creo que esté tan malo ya estoy llegando casi a 60 de crítico así que pues vamos a tener más probabilidad de hacerle este tipo de efecto a nuestro enemigo y por lo menos parar su acción durante un turno siempre y cuando pues el enemigo pues reciba crítico eso va a ser siempre siempre el detalle no así que pues recomiendo leer cada habilidad de los personajes quiero tratar de traer las skills como tengo en el canal de princess con el red hay méxico en español para ustedes para poder entender un poquito el concepto de este tipo de habilidades y que le beneficia al personaje o por lo menos darte una idea en que le beneficia el personaje o no yo espero que en los próximos días pueda alcanzar como un 70 o 80 por ciento de crítico para pues que el personaje tenga más probabilidad de poder paralizar al enemigo y pueda darme una ligera ventaja contra ciertos jefes hecho con un enemigo en el evento de titán o un nivel del evento de tan del challenge vi que algunos hacían un daño exagerado y dije a la pues como le hacen si yo tengo más nivel que ellos porque ellos hacen más daño que yo y pues llegando a una conclusión vi que o me imagino que ellos utilizaron la ventaja de tener ciertos núcleos para que el personaje hiciera más daño en este caso el que hacía más daño que pensé dije hay porque hace más daño que yo era de titán usaban a titán y bajaba bastante y dije no pues deben ser la armonía con los núcleos de crítico y pues hacen más daño así que creo que hay que tomar en cuenta este tipo de cosas para subir a nuestros personajes y mejorarlos yo sé que esto les puede costar muchísimo al principio porque es realmente meterle mucho tiempo recargar estamina si lo quieres hacer rápido o si lo quieres hacer lento pues simplemente irte con los 150 de estamina casi al día farmear los recursos conseguir dinero dentro del juego comprar memorias mejorar las memorias y así pero yo creo que eso eventualmente va a hacer que tus personajes puedan hacer algo muy muy extraordinario que tú dirás ok qué bueno que lo hice así y pues no quiero imaginar para aquellos que ya tengan algún personaje en 4 o 5 estrellas eso también ayudará muchísimo pero bueno esto es lo que yo a base de mi experiencia en estas dos casi tres semanas de juego he visto y pues quería compartirlos con ustedes no sé cómo vaya a quedar el vídeo al final yo tenía una idea muy diferente pero pues espero que todo esto y esta información le sea de ayuda y que se haya entendido mi explicación pero si tienes alguna duda no se te olvide dejarlo aquí en los comentarios trataré de ayudarte lo más que se pueda de momento me despido muchísimas gracias por acompañarnos en esta pequeña guía que hice para ustedes esperando que pues mejoren muchísimo a sus personajes y puedan avanzar lo más que se pueda dentro del juego sin más que decir de momento nos despedimos y nos estamos viendo en el siguiente vídeo en este canal que es kiss con cuídense mucho mucho y hasta la siguiente los quiero bye bye y